Desde el hondo trisol de la patria se levanta el clamor popular ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también estudiantes, empleados y obreros cumpliremos con nuestro deber centraremos las tierras de historia, socialista será el porvenir todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir venceremos, 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 al fascismo sabremos vencer venceremos, 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 ven